Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, comparte esta información. Urgente, una noticia sacude al pueblo de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Informan del fallecimiento de un niño de cuatro años, residente de dicha localidad, tras contraer la fiebre de Orupuche. El menor se llamaba Luis Miguel y sufría de otros padecimientos de salud cuando contrajo una fiebre muy intensa. Dos fuentes del pediátrico de Cienfuegos, que han pedido mantener el anonimato, confirmaron que se trata de la fiebre de Orupuche y no de Dengue. Un residente del municipio de Aguada de Pasajeros comentó que los familiares del fallecido pidieron a los dirigentes del gobierno municipal que se pusiera la electricidad en el circuito 43, donde se encuentra la funeraria. Este sería el primer caso de muerte en Cuba por complicaciones del virus. Desde que iniciaron los primeros brotes, 263 niños fueron reportados enfermos con este virus por medio de fuentes independientes en la provincia, ya que el gobierno a nivel nacional ha impuesto un secretismo que solamente ha servido para agravar la situación. La crisis energética, la falta de alimento y de medicina, además de las condiciones higiénicas imperantes en la isla, han puesto a la población cubana en una terrible situación desesperante. Buenas tardes, mis hermanos. Aquí, una vez más, estoy haciendo un video en esta ocasión porque tengo el internet tumbado por el apagón. El momento es ahora, pueblo de Cuba. Es hora ya de lanzarnos a las calles. Todo el pueblo a las calles. Está bueno ya de aguantar más represión. Está bueno ya de aguantar más atropellos. El momento es ahora, cubanos. Ahora, que no te amedrentes lo que pasó con el pueblo, con la provincia hermana de Santispíritu, que lo reprimieron y metieron gente presa. No, hermano, no te dejan amedrentar. Es calle, calle. No te detengas. El momento es ahora, hermano. No te frenes. Grita, exige tus derechos. Grita por tu libertad. Lucha si es preciso. Levántate, levántate sin temor, hermano. No temas. La obra es ahora. Este es el momento. Cubanos, todos juntos a las calles. Todos, a una sola voz. Todas las provincias. Todos los municipios. No te amedrentes. No te frenes. Es ahora o nunca. Es el momento de tumbar la dictadura. Ahora es cuando es cubano. No te frenes. Llegó la hora, pueblo de Cuba. Llegó la hora. Sin miedo. Sin miedo al éxito. No te dejes amedrentar. No temas a los boinas negras. No temas a los boinas rojas. Ningún ejército. Ningún ejército puede contra un pueblo unido. Porque la fuerza está en la unión. Y en el pueblo. Pueblo de Cuba. La hora llegó. A las calles. Todos juntos. A una sola voz, hermano. Todos. Sin temor. Sin temor, coño. Que ellos no pueden con un país entero. Ellos no podrán con un país entero. La hora es esta. Este es el momento. Tenemos los ojos del mundo entero. Los ojos de todo el mundo. Naciones Unidas. Pueblos de Estados Unidos. España. Los youtubers. Todos nos están apoyando. Hermanos. Si salimos a las calles ahora. Si salimos ahora. Vamos a tener el verdadero apoyo. Va a haber una intervención. El momento es ahora, pueblo de Cuba. No te amedrentes. No te frenes. Llegó la hora, cubano. Llegó la hora. Ahora, coño. Juntos unidos. Juntos. Las calles nos llaman. Este es el momento. Este. Esta es la hora. Por favor. Vamos. No te frenes. No te frenes, coño. No ciegas tu voz. No calles tu voz. Grita por tu libertad. Grita por justicia. Y lo vamos a echar fuera de Cuba. Esta es la hora, cubanos. Adelante. No tengan miedo. No, 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 hermano. No. Todos juntos. Todos. Somos un solo pueblo. Somos una fuerza. Y no podrán contra nosotros. La hora es esta, cubanos. Esta es la hora de la verdad. Vamos.